Es un privilegio para conversaciones americanas encontrarnos en Madrid con el gran grupo cubano Buena Fe. Somos seguidores desde hace muchos años y mucha gente, los que siguen nuestro programa, siguen a estos dos músicos, poetas y quizás un poco de locos, diría yo, de muchos locos, que inspiran a nuestro programa e inspiran también a muchos de los que nos siguen. Es un gusto estar aquí con ustedes. Estamos en la Sala Galileo Galilei, una sala que es mítica en la noche madrileña. Por aquí han pasado Michel Camilo, Craje, Tomatito. Es un lugar, Antonio Vega, Mara Barros. Es un gran lugar y abre hoy sus puertas. Creo que estaba planificado en el 2020 que ustedes iban a estar aquí, cuando en la época que nos cogió la pandemia, porque yo estaba aquí y había sacado entradas para venir a verlos. Y bueno, están con nosotros. Déjame decirles, ¿cuáles son, como poetas, como músicos, cuáles son sus inspiraciones hoy? Pues imagínate tú. Acabamos de salir de una pandemia tremenda. Yo creo que el disco Morada habla mucho de eso, habla mucho de las vivencias. Yo creo que todo, una buena cantidad de gente y nosotros tuvimos esos días. Y hoy yo creo que hay una fuente de inspiración perpetua, que es justamente la crónica social de nuestro país. Estamos en un momento realmente muy complicado, muy difícil, donde se batalla entre las carencias durísimas que estamos pasando los que vivimos en Cuba y los pequeños heroísmos cotidianos de la gente que sale a dar la pelea, las madres, los médicos, la gente luchadora, la gente que no para, los emprendedores y a veces la comisión de obstáculos va a poder sacar adelante su emprendimiento, los emigrados y estas nuevas realidades de emigrar y no siempre llegar al lugar donde pensaron que le iba a ir bien. La guerra mediática, que también lamentablemente se ha vuelto esta infodemia, esta era de la posverdad, que no solo afecta a Cuba, fíjate, cuando tú llegas aquí a España te das cuenta de que es algo global y que las polarizaciones y las radicalizaciones están surgiendo y están sucediendo en varias sociedades. A la misma vez, ahora mismo en Europa hay varias protestas sociales, veíamos lo que está pasando en Barcelona. Lo que ha pasado en París, o lo que ha pasado en Cuba también, o sea, las protestas lógicas que se dan como consecuencia de la carencia, las incomprensiones, los problemas. Entonces, ahí hay una fuente de inspiración en la que un artista, que es un nervio social, que es alguien que está atento a esa realidad, un artista de este tipo de música, pues tiene un yacimiento importante para tratar de encontrar la mejor canción posible y decir las cosas con verdad, bondad y belleza. ¿Y cómo tú ves esas inspiraciones? Yo veo tú que vienes de una familia de músicos guantanamero y viendo toda esta dinámica que yo creo que también ha sido parte de tu vida, ¿no? Sí, la verdad es que es un momento bastante difícil para aquellos que pretenden hacer música y además que pretenden hacer música autor. Como la que ustedes hacen. Exacto. Realmente es muy complicado. Música autor, música inspirada. En Cuba y fuera. Realmente no es un buen momento. La industria, aquellos que manejan la música, que históricamente se han ido por lo que más vende, pues hoy resulta ser que lo que más vende promueve cualquier cosa, o sea, no promueve buenos valores, no promueve precisamente la música o lo que pueda decir la música. Y mientras más agresivo, mientras más invasivo sea, pues es a lo que se le intenta poner dinero detrás. Y realmente es muy difícil. Para mí que crecí escuchando a Blas de Marnera, a Matamoros, a Lucho Gatica, a grandes de la música, que además en una época donde era difícil, donde era difícil ser músico, cantar, había que tener realmente muchas condiciones y para grabar un disco ni hablar. O sea, pues uno lo que ve es que va a cuesta abajo. Ojalá y eso pueda cambiar. Nosotros apostamos por esto que hacemos. ¿Y ya llevan cuántos años ya? Ya, bueno, 23 años. 23 años. Arriba de la guagua. Mira, se me olvidó mencionarlo y no puedo porque yo soy fanático de él. Aquí en la sala de Galileo Galilei también estuvo, ha estado varias veces Pedro Guerra, que es otro de los que cultiva ese tipo, es de los grandes que cultiva ese tipo de música. Entre las realidades que tú dices que hay nuevas que te inspiran está este tema de la emigración. ¿Cómo en tu obra y cómo desde tu perspectiva está ese emigrado que no deja de ser cubano? O porque viva o porque trate. Y quiero decirlo que es importante aquí porque ha habido una agenda contra el intercambio cultural. Sí, sí. Hay mucha gente que los quiere ver a ustedes. Mañana en Miami, en Tampa, en California y que los ha seguido durante mucho tiempo. Para eso y para los que se le han sumado ahora, porque son gente que cruza valles y montañas, pero que siguen siendo cubanos y siguen pensando en esa Cuba y yo no creo que sea posible pensar una Cuba sin esos 250.000 que se han ido ahora y los que estaban adelante y adelante. Mira, si hay algo que ha caracterizado nuestra música ha sido la crónica responsable y la crónica, yo creo que constructiva, sin negar los problemas que hemos vivido durante estos años. Hay gente que cree que nosotros, como dice una amiga que yo quiero mucho, que nosotros vinimos en un paquetito de pay, que esto es de ahora, que hay gente a veces, tú te encuentras comentarios esos torpes en las redes sociales, que dicen, bueno, sí, vienen a buscarme dinero. Yo creo que eso es gente que se dedica a manipular. Sí, exactamente. Es mi opinión, pero bueno, te dejo que tú seas. Es como ridículo, porque es como si el dinero estuviera en las matas y tú vinieras a recogerlo, ¿no? Tú vinieras a trabajar, son tus canciones las que te traen aquí. O sea, un promotor ve que hay un público que le interesa lo que tú haces, te contrata, te trae. Entonces, hay mucha de nuestra obra que ha estado vinculada justamente con el tema de la inmigración, porque nosotros durante todos estos años hemos visto y hemos perdido la compañía, no la amistad, pero la compañía y la cercanía de mucha gente que ha emigrado. Entonces, desde canciones como, ¿qué te puedo decir? Soy, Cada País, Doce Migrantes, Cubañolitos. Hay tantas canciones nuestras que tocan el tema de la inmigración de una u otra manera. Despedida que se hizo con el maestro Pablo Milanés. O sea, si algo nosotros hemos sido coherentes con esa visión y respetuosos con esa visión del emigrado que no necesariamente se va del todo. O sea, que sigue pendiente y atento a la realidad de Cuba. Lo que lamentablemente es que a veces hay gente que vive atento a la realidad de Cuba. Porque nunca emigras del todo, ¿no? Exacto. Hay gente que lamentablemente vive atento a la realidad de Cuba desde un grupo de plataformas que, como digo yo, todo lo grande de Cuba lo hacen pequeño o lo tratan de vender como pequeño y todo lo pequeño de Cuba lo tratan de hacer enorme. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, llegamos a una era de la digitalización donde la información que más se consume, la que más dinero se le pone, la que tiene las plataformas más poderosas, la que tiene las herramientas de mayor alcance con ingeniería social detrás. Entonces, a veces hay como dos realidades paralelas, ¿no? La realidad de la Cuba que está ahora mismo viviendo allí con toda su penuría y todo a sus desgracias y todo a sus heroísmos y todas sus bellezas cotidianas y la realidad, y la percepción de la realidad que tiene, por desgracia, a veces el emigrado que intenta vender a Cuba como el infierno que no es versus muchas veces la prensa oficial que trata de vender el paraíso que tampoco es. Entonces, dolorosamente, vivir en esta dicotomía, arriesgarse a tener voz propia, de tener criterio propio, te pone en una situación, muchas veces muy vulnerable y muy manipulable. Exacto. Lo hemos visto, lo hemos vivido con eso. Lo hemos visto todo eso. Exacto. Todo el que se arriesgue a decir, a tener voz propia, sabe que tendrá una maquinaria del odio ahí tratando de todo el tiempo subvertir lo que tú haces. Y lamentablemente, también tuve mucha hipocresía. O sea, gente que jamás en su vida le ha interesado los temas estos sociales ni políticos, ahora se mete en esto porque cree que con eso gana redito y se monta en esa ola promocional. Y hay toda una industria que se dedica a eso incluso con financiamiento gubernamental de los Estados Unidos. Exactamente. Déjame hacerle la última pregunta allá. ¿Qué tendrían que decirle a todos esos cubanos que viven en Estados Unidos, que quieren verlos a ustedes pronto y que dicen, que esperan el momento en que el intercambio cultural se amplíe y se amplíe más para tenerlos ustedes en Miami, en Tampa, en cualquier parte de los Estados Unidos donde ustedes puedan en un ambiente normal ir y cantar como corresponde? Siempre recuerdo que independientemente de cualquier opinión que haya, nunca hubo problema que yo sepa de parte de ustedes de cantar en un teatro que se llamaba Manuel Artime. Claro, pero en algún lado. Nunca. Ustedes nunca han puesto objeción ni han tratado de condicionar ideológicamente al lugar donde van. Sigue siendo esa la postura. Ustedes están dispuestos a ir y cantar en cualquier lugar. Eso que estás diciendo es un sueño. Eso que estás diciendo es un sueño. Claro que sí, ahí están las canciones, estamos nosotros. Nosotros nunca dijimos no le vamos a cantar más a aquel o al otro. Es más, es que nosotros conocemos gente que tiene... El que discrebe con ustedes es también su público. Pero ese es su derecho. No, se lo estoy diciendo porque hay quien dice que ustedes son cantantes y les ponen apellido. Y yo lo que digo es que ustedes son cantantes de música doctor, cantantes inspirados por el amor, la crítica social y esa es su condición. Y siempre recuerdo que hasta donde cantaron, ¿no? Esa es la idea, ¿sabes? Hacemos canciones y donde se da la oportunidad de pararnos y hacer lo que hacemos es que nunca nadie ha visto en un concierto de Buena Fe un discurso, ¿sabes? Y mucho menos un discurso político discriminando a un hermano, a un cubano que vive fuera de Cuba o que, ¿sabes? Sencillamente ahí, ¿sabes? Es lo que hacemos, hacemos canciones. Y al revés, o sea, nosotros hemos hecho colaboraciones con artistas de todos los colores políticos, de todas las tendencias políticas. No nos arrepentimos de ninguna canción, de ninguna colaboración, de haber puesto el hombro, el pecho, el capital artístico nuestro para ayudar a otros creadores, para despejar prejuicios, para ensanchar las avenidas de todo el arte que se puede hacer en nuestro país. Eso es lo que hemos hecho. Ahí está la obra. Usted puede ahora arrepentirse de eso, ahora tener otro disco. Es un problema suyo. Nosotros toda la vida hemos hecho eso, lo hicimos en el pasado, lo hacemos ahora y lo haremos mañana. Ningún problema con eso, al contrario. Y no tenemos tampoco prejuicio ideológico con nadie. Nosotros vamos a ir a tocar donde hay un público que nos quiere escuchar. Más nada. Y a ese público que nos quiere escuchar nunca le hemos exigido, como no hemos exigido jamás a ningún creador que trabaje con nosotros una postura filosófica, ideológica, una conmovisión del mundo A, B o C para que vaya a un concierto a pasarla bien, a disfrutar esas canciones. Que yo tengo una postura política y no la escondo. Pero si eso es lo más natural del mundo. Eso es lo que yo creo que debería suceder con todo el mundo. que cada cual, mira, yo pienso esto, pero es que todo el tiempo tú no eres eso, ¿sabes? O sea, tú eres, tú puedes tener una postura filosófica, ideológica, la que sea, esta, y ser un tipo que hace arquitectura o ser un médico y salvarle la vida a alguien que no piensa como él. O ser un profesor. O ser un profesor. Exactamente lo mismo. Nosotros hacemos canciones para todo el mundo y nadie sabe cuándo una canción le va a retratar el alma y le puede salvar y le puede ayudar a echar para adelante o entender un fenómeno que hasta hoy no entendía o sentir una emoción o ponerse triste o contento. Eso es lo que sabemos hacer, eso es lo que hemos hecho toda la vida y ojalá que nuestras canciones, las que hicimos en el pasado y las que estamos haciendo ahora, puedan servir de vínculo para el encuentro entre los cubanos donde quiera que vivan y donde quiera que estén piensen como piensan. Algo para cubrir esta otra cosa que habíamos mencionado. ¿Qué representa para ustedes estar en Madrid hoy donde falleció y donde está enterrado alguien que ustedes han dicho que los impira que es Pablo Milanes? Oh, imagínate tú. Pablo Pablo es un maestro. Pablo es un gran maestro. Lo es eternamente. Pero nosotros tuvimos la inmensa fortuna de colaborar con Pablo más de una vez. Cantamos, recuerdo, bueno, Los Días de Gloria con él en un video bellísimo que se hizo con la gente de un encuentro que hubo entre Puerto Rico y Cuba y bueno, cantamos con él en Los Días de Gloria. También él colaboró con nosotros en la canción Despedida que fue una canción hecha a la medida de Pablo como un gran padre y bueno, ahí está la canción y con Pablo hicimos una gira por toda España en el año creo que 2008 por ahí allá nos cogió una nevada tremenda con Miguelito Núñez y con sus músicos allá en Bilbao. ¿Cómo no recordar a Pablo? Pablo fue un tipo extraordinario, un padre, un tipo de corazón enorme, una nobleza tremenda y bueno, un gran maestro, un hombre que queremos mucho y queremos mucho a su familia y con todas sus hijas tenemos una bonita y respetuosa relación con su viuda sobreviviente, por supuesto, tenemos con su viuda Nancy y tenemos una relación muy bonita también y lo único que te puedo decir es que Pablo siempre va a estar en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, eso no lo puede arrancar nadie, eso no lo puede arrancar nadie y no importa cómo haya pensado Pablo en vida, cómo pensó al final de sus días, eso a mí me resbala, yo me quedo con todas esas cosas. Tú te quedes con todas esas cosas y con ellas tú también, ¿no? Claro, seguro. Bueno, yo creo que van a escena pronto, no quiero robarles más tiempo, qué gusto es estar aquí con ustedes y un abrazo para que quede y esto es Conversaciones Americanas, posiblemente tengamos más.